Su enfoque, la compañera María dijo un poco de lo de la mujer y no sé si ustedes quisieran ese enfoque. Bueno, yo creo que nosotros buscaremos la manera de una propuesta que hemos venido trabajando es al rescate de los jóvenes en peligro inminente. Este es un caso importante dentro de la sociedad de Chihuahua que mencionaba antes, Dolida. Entonces vamos a trabajar nosotros para hacer una ley que de alguna manera pueda apoyar a los jóvenes en algún riesgo para de alguna manera ofrecerles una buena beca, un buen sentido de educación, ayuda psicológica y apoyo desde luego para poder nosotros apoyar a estos jóvenes que mañana seguramente irán a ser nuestros gobernantes.